Hoy desde nuestro canal Casa de Caramelo queremos enseñaros a jugar a este juego divertido llamado Gravolo Junior, un juego de la marca Ludilo pensado para los peques de la casa de 4 añitos de edad en adelante. Podéis jugar de 3 a 5 jugadores y las partidas son muy cortitas, entre 8 y 10 minutos. Se trata de un juego de concentración y velocidad, donde tendrás que demostrar que tienes los mejores ojos y las manos más rápidas en la mesa. Los dados indican la combinación del color y el animal que debes buscar. Así que ya sabes, intenta ser el primero en coger la carta correspondiente. El objetivo de este juego es ser el primer jugador en conseguir un número de cartas determinado. Bien, si jugamos con 3 jugadores tenemos que conseguir 10 cartas, si jugamos con 4 jugadores debemos conseguir 8 cartas y si jugamos con 5 jugadores tendremos que conseguir un total de 6 cartas. ¿Cómo se juega? Bien, en primer lugar colocaremos todas nuestras cartas boca arriba, de forma que sean visibles para todos los jugadores que estén jugando nuestra partida. Las colocaré para que las veáis así. Hay muchísimas más pero bueno, os las explico así. Bien, un jugador, cualquier jugador, tira ambos dados. Bien, el resultado es una combinación, por ejemplo, araña y verde, que en este caso no está encima de la mesa, pero imaginemos que sale, por ejemplo, el pulpo verde. Debemos ser el primer jugador en coger la carta, que en este caso sería esta. Si el resultado es correcto, cogeremos la carta que contará. Por tanto, el objetivo que presenta este juego es ser el primer jugador en conseguir un número máximo de cartas. Si jugamos con 3 jugadores tendremos que lograr conseguir 10 cartas. Si jugamos con 4 jugadores serán 8 y si jugamos con 5 jugadores deberemos conseguir 6 cartas. Bien, en primer lugar sacaremos nuestros dados y colocaremos todas nuestras cartas encima de la mesa, de forma que sea visible para todos los jugadores que estén jugando dicha partida. De forma que puedan alcanzarlas con la mano sin problema. Así. Todas boca arriba. Como veis, las cartas presentan un animal y un color determinado. Por lo tanto, las combinaciones que irán saliendo dependerán de cómo tiremos los dados. Un jugador tira ambos dados y el resultado, como he dicho, es una combinación entre animal y color. Al mismo tiempo, todos los jugadores tratan de ser los primeros que pongan la mano encima de la carta que se muestra la combinación correcta. Imaginemos que nos sale el color azul con el pulpo y nos sale esta combinación. Tendremos que ser los primeros en poner la mano encima de esta carta. El jugador que colocó la mano primero coge la carta y la coloca boca abajo delante de él. Luego, el siguiente jugador tira ambos dados y así sucesivamente. Imaginemos, os voy a poner otro ejemplo, que nos salen las combinaciones amarillo y araña. Tenemos que colocar la mano delante de esta carta. Es un juego que aparentemente parece sencillo, pero como todas las cartas son casi iguales, pues tiene sus complicaciones. Bien, en el caso de que la combinación no esté disponible, los jugadores pueden gritar el nombre de quien tenga esa carta. Se ha de comprobar claro lo que ha gritado el primero y si el jugador nombrado tiene la carta, se la entrega al jugador que la adivinó correctamente. Si no, el jugador nombrado enseñará sus cartas para comprobarlo. Y posteriormente, el jugador que no adivinó debe volver a colocar una de sus propias cartas boca arriba en el grupo, aquí en la mesa. Se permite a los jugadores nombrarse a sí mismos si creen que tienen la carta. Si se han equivocado y no la tienen, vuelven a colocarla. El juego termina en el momento en el que el primer jugador obtiene la última carta necesaria para conseguir la victoria. Como he dicho antes, el jugador que más cartas tenga, ganará la partida. Así que ya sabes, si te ha gustado este juego, debajo en la descripción de este vídeo, te dejo el enlace directo hasta nuestra página web. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde seguiremos ofreciéndote novedades muy interesantes acerca de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.